¿Listo? Bueno, buenos días para todos y todas, para los que estamos aquí, para los que estamos conectados. Estamos muy contentos de volver a arrancar hoy este programa que es del primer capítulo al infinito. Hoy tenemos un programa muy especial, estamos transmitiendo desde el Liceo Kial, volvimos a casa. Ustedes saben que este es un programa itinerante que hacemos desde la Biblioteca Escolar del Jardín Secreto. Y aquí de una vez aprovecho para decirles que si alguna institución educativa quiere invitarnos a hacer el programa desde allí, pues allí estaremos. El día de hoy, como les digo, volvemos nuevamente a retomar lo que venimos haciendo, que es el sentido de poder provocarlos frente a la lectura de ciertos clásicos de la literatura infantil. La idea es siempre leer el primer capítulo para que a partir de allí ustedes puedan seguir navegando al infinito. Como les decía, hoy vamos a trabajar con el texto Fragatas para Tierras Lejanas, conferencia sobre literatura de Marina Colasanti, para trabajar sobre la perspectiva del trabajo de las emociones en algunos textos de literatura infantil. Entonces, para arrancar, quiero comenzar con esta frase. El arte no puede sino perseguir una meta más ambiciosa. ¿Cuál? La obvia. Ayudarnos a sobrevivir y más aún, hacernos auténticamente humanos. Este es de un texto de Jorge Volpi, Leer la mente, el cerebro, el arte y la ficción, que al trabajar sobre las emociones nos parece muy pertinente porque nos vuelve sobre un concepto que se está trabajando desde hace varios años y es la idea de las neuronas espejo, que tienen que ver entonces las emociones con las neuronas espejo, con la empatía, cuál es el lugar del arte y la literatura en relación con todo esto. Desde aquí, ustedes no alcanzan a ver, pero el día de hoy nos están acompañando profesores de otras instituciones, el compañero Gustavo Aragón, los maestros bibliotecarios, algunos futuros padres de familia de la institución. Entonces, aquí estamos. ¿Qué es lo que hemos hecho en los programas anteriores? ¿Sobre qué obras hemos estado leyendo? Este es nuestro séptimo programa y en las ocasiones anteriores tuvimos la posibilidad de trabajar sobre el cascanueces, de leer ese primer capítulo, de las aventuras de Pinocho, Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan, las historias de Winipú y La Bella y la Bestia. Y hoy la idea es recuperar uno de esos primeros capítulos de este texto de Marina Colasanti. Para arrancar, entonces, un regalo de esos textos de Marina Colasanti, este es un texto que se llama El Gato. Si alguno ha tenido un gato en la casa, creo que en este momento las sonrisas me dicen que si han tenido gatos, en la casa, que efectivamente este es el gato. Bueno, unas preguntas para iniciar el día de hoy, para los que estamos allí y para los que están allá. ¿Por qué creen que se ha vuelto frecuente encontrar en internet, en redes sociales, seminarios, talleres, diplomados, alrededor del tema de las emociones? ¿Por qué en estos momentos se ha vuelto tan apremiante? Y segundo, cuando pensamos o hemos trabajado sobre las emociones con nuestros niños y niñas, ¿qué hemos leído con ellos? ¿Qué les hemos dado de leer? Entonces, quiero aprovechar a quienes están aquí para que me ayuden a contestar un poquito esas preguntas. No sé. Este tema de las emociones, digamos, en los niños, tú lo mencionabas ahorita. Los niños, para hasta los 12 años, que terminan de consolidar su cerebro, específicamente en la memoria hipocampo, 12 años es fundamental para que ellos puedan despertar a partir, digamos, de consolidar esa parte neuronal, neurona de espejo, les va a permitir a ellos entender esa noción de compadecerse. Compadecerse, digamos, a través de una lectura, de una historia, los lleva a ellos a tener ese recorrido y esa conectividad cerebral, que sin duda le va a dar herramientas para que ellos aprendan también a llevar esa emoción a la razón. Les permite a ellos también entender, hombre, lo que le está pasando a él, le puede pasar a mí, a mis amigos, a mi familia, a los más cercanos. Y eso los lleva también a, como tú lo mencionabas, a invitarlos a ellos y a proponerles, darles sentido a que esto que puede generar daño por una palabra, por un comportamiento, o sea, por lo comportamental, sin duda las herramientas están en esa lectura. Ayudarles a ellos a conseguirles de ahí, desde la historia, les va a permitir, obviamente, tener más herramientas para que puedan, digamos que abandonar esa impulsividad, y bueno, abandonar no por, no por, sino una actividad. Porque es importante que, que ahorita, las cosas que suceden con nosotros, pensamos en amanecernos. Entonces, hay un despertar muy interesante, y eso tiene que darse ahorita en esa pequeña infancia. Muchas gracias. Por acá, tenemos entonces, volviendo sobre estas preguntas, ¿por qué se ha vuelto frecuente trabajar con las emociones? Bueno, buenos días, Claudia. Yo tengo la idea de que hay un factor histórico en este momento, y es que acabamos de salir de un periodo muy inusual de la vida en el mundo, en donde estuvimos recluidos, y eso alteró la emocionalidad, la manera, por ejemplo, disparó la ansiedad, y cuando volvimos de ese periodo, quedaron como desdibujadas las maneras de la emocionalidad en las relaciones con nosotros. En algunos casos, incluso habilidades sociales, y yo veo a la gente con angustiada, o con ansiedad, o que no quieren que se les acerque mucho, o que no se soportan demasiado tiempo. A lo sorprendido me parece que hay un factor histórico allí que es importante tener en cuenta. Lo otro es que, con relación a la segunda pregunta, cuando hemos trabajado sobre las emociones, pues tengo una experiencia reciente, en el sábado, estuve un par de horas leyendo con mi hija Elena, el capítulo del Don Osso Estrategia, y fue muy emocionante, ella tomó un par de lágrimas al sentir lo que había sentido Don Quijote al leer todos esos libros, y generar la relación empática de cómo ella también ha sido una niña de libros, y lo importante que han sido los libros para ella. Y cerraría diciendo que, históricamente, cosas como, por ejemplo, la tragedia, están diseñadas para movilizar emociones. El propósito de una tragedia es producir dos en particular, el Eros, el Temor, de lo que está ocurriendo en mí, y compasión, porque uno se relaciona empáticamente con el hijo. Más o menos. Dos de esas emociones que se consideran básicas, lo que tiene que ver con el temor y con la compasión. No sé si alguien más quiera decirme, bueno, cuando piensa en qué edad de leer, para trabajar las emociones. No sé si alguien me quiera compartir. Bueno, Edir. ¿Cómo estás? Ajá, yo lo vi, yo lo vi. ¿Ya qué paró? No, yo sí quería hablar un poco sobre la pregunta, sobre, porque se ha vuelto frecuente, yo creo que también hay como una conciencia ahora alrededor de la salud mental, que es importante, creo que antes no lo pensábamos tanto, y sobre todo, como romper ese trabajo de la salud mental, pero también importante la salud mental para el adulto, para el niño, para el maestro, creo que antes no se hablaba tanto. Y creo que no se hablaba tanto porque es ahora donde entonces aparece la idea de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, por eso se ha vuelto tan recurrente la idea de pensar que es necesario trabajar sobre la salud mental y eso implica trabajar alrededor de las emociones. Entonces, vuelvo y retomo un poquito, digamos, dos cosas, dos ideas de esta primera conversación, y es esa idea de que venimos de un tiempo de pandemia, que venimos de un tiempo en el cual, pues de alguna manera, como lo decimos ahora, todavía no sabemos qué es todo lo que ha podido generar en nosotros esta idea de estar tan cercanos a la muerte, de haber estado tan encerrados, de haber tenido que compartir tanto tiempo en familia, y eso implicó una cantidad de movilizaciones de las cuales todavía no sabemos, pero que sí las vivimos como consecuencia en la escuela y en la familia a diario, ¿no? Y es que ha implicado para la escuela volver después de este tiempo. Y yo hacía el recuento, yo decía, ah, una cosa fue el año 2020, cuando nos fuimos a pandemia, listo, todos nos encerramos y hubo un trabajo allí. Otra cosa fue el año 2021, cuando vino la escuela después de pandemia, donde estábamos en una alternancia, pero de todas maneras la idea no había retomado esa idea de regularidad o de normalidad. El 2022 volvimos, pero tampoco volvimos a la normalidad, porque volvimos con todo el miedo, con todas las normas de bioseguridad, con la idea de estar, sí, con esta idea aprehensiva, pero también volvimos con esta idea de, entonces son grupos burbuja, no nos podemos relacionar con todos, hay unos protocolos para poder comer, etcétera, etcétera. Y vino este año, que realmente es el 2023, y creo que allí, digamos, hubo algo que se nos olvidó, y es, ya no tenemos tapabocas, sí, ya parece que el cuerpo regresó a la normalidad, pero la pregunta es, ¿y qué pasó con esa mente? Sí, y creo que es allí donde la escuela ha empezado a enfrentarse, de que no podíamos seguir haciendo lo mismo. Y creo que una de las cosas que ha ocurrido es que creímos que teníamos que volver a lo mismo, y no hemos podido todavía conectar con realmente qué es lo que ha pasado. Y por eso estamos aquí el día de hoy, porque mucha gente, muchos amigos a los que estudiamos literatura, que nos movemos en estos campos, nos dicen, venga, ¿usted qué libro me recomienda que es que se les murieron los abuelitos? ¿Y usted qué libro que me recomienda? Porque es que los niños están muy tristes. ¿Y usted qué libro me recomienda? Y esa es la razón por la cual volver hoy a las palabras de Marina Colasanti. Entonces, para arrancar, pues, ¿quién es Marina Colasanti? Sí, no voy a hablar mucho de quién es, porque en esta conferencia que vamos a leer el día de hoy, ella va a hablar acerca de ella y de su infancia. Simplemente voy a mencionar alguno de esos textos que podemos tener en el Jardín Secreto sobre Marina Colasanti, pues, la joven tejedora, pues, que es una historia hermosa alrededor del empoderamiento de la mujer, del tejido, etcétera. Breve historia de un pequeño amor, la amistad bate la cola, lejos como mi querer y otros cuentos, que son estos cuentos que tienen que ver con toda la idea fantástica, que llamamos cuentos del folclore y de la tradición, en términos de que son los cuentos de los castillos, de las princesas, de los príncipes. Un verde brilla en el pozo, que además es muy bello porque ya nos traslada a la cotidianidad, y es, ¿qué pasa cuando una semilla cae precisamente en el pozo de un gran edificio negro y empieza a crecer? Y todos los que viven en ese edificio no saben qué hacer, porque las ramas de esta semilla que se ha convertido en árbol, los asalta todos los días y no saben si lo mejor es cortarlo o poder convivir con él. Clasificados y no tanto, que son pequeños poemas de Marina Colasanti que tienen esta idea de los clasificados. Penélope manda a Saludes, que ya es una novela para más adolescentes. 23 historias de un viajero. Y finalmente, una idea azul que tal vez fue de los primeros textos que pude conocer de Marina Colasanti. Entonces, para volver a pensar y qué hace la literatura precisamente en relación con el trabajo de las emociones, entonces vamos a arrancar el día de hoy con Fragatas para tierras lejanas. Pero antes de arrancar voy a invitar a mi compañero Gustavo, que sabe portugués y que muy amablemente está el día de hoy, para que nos lea uno de esos poemas en esta voz tan hermosa, en esta voz original, que es la voz de Marina Colasanti. Cuente. Me surge una pregunta. Sí. Tú hablas ahorita del Jardín Secreto. Sí. ¿A qué hacen referencia? Muy bien. El Jardín Secreto es esta biblioteca maravillosa que tenemos. Así se llama nuestra biblioteca, en homenaje a una mujer maravillosa que es Patricia Calonge, una gran maestra, y que uno de sus libros favoritos era ese del Jardín Secreto. Entonces, en homenaje a ella, en homenaje a ese libro maravilloso, esta biblioteca se llama El Jardín Secreto. Gracias por preguntar. Buen día. Buen día. Buen día. Como van ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien. ¿Todo bien? ¿Vou hablar un poquito en portugués? ¿Vou apresentar a Paragata para las terras lejanas de Marina Colasanti, que es una cultura brasileña? ¿Vos pueden comprender esto? ¿Vou hablar de ese poema en portugués? La primera vez. Luego, después, Claudio va a hacer la traducción. Neblina no lago del Pono. Esa neblina que no pousa no lago, más que por lago acende, como si se duplicase agua en agua. Esa neblina densa como un solo, como un mesmo cássimo que nos envolve, y los brotos de las vecinas y las montañas. Esa neblina viene de mi infancia, que yo esperaba desistir de ver. Marina en como, as sirenes de la guerra, las sultrinas, la oleografía de las hortencias, la montañas, la montura, el tomo del otro lado de la janela. Y, de la fuera, la neblina. La neblina, deitada, rente al caíz, cabello esparramado dentro de la agua sirea. A neblina galgando no miro terrazo, meneio destrizando esas paredes de serpente. Neblina que quixote la cena con la suha lanza, que rolando de rote rosa en valle, que Ulisse vilacera con sus barcos, que os piratas desalgarem, y se trozan, casal escura, cuando sus libros sentían, dos niños conversan longos cortes de sol. La neblina, la neblina, la neblina, la neblina, los dedos, los vidros, y el ombro. El día de sermón nivelario, en 1929. Dios, él olvidó como él es el número de portugués. Bueno, ahora este poema, como les decía, va a aparecer en este primer capítulo que vamos a leer. Yo les decía que este es un programa itinerante. Hoy el programa lo estamos haciendo aquí, pero en alianza precisamente con Aludín, que es un emprendimiento de Andrea Acuña, que se llama Cajas Didácticas y Lúdicas. Por eso también en el fondo van a tener hoy exhibición de libros y los que quieran comprar libros van a poderlo hacer el día de hoy. Entonces también digamos que estas son las invitaciones y las alianzas que hacemos. Entonces, como les decía, hoy vamos a leer Fragatas para tierras lejanas, que son conferencias sobre literatura que Marina Colasanti ha agrupado en cuatro grandes capítulos. El primero se llama Pensamiento sobre la literatura. El segundo se llama Lectura y libros para niños y adolescentes. El otro se llama Literatura femenina y mujeres lectoras. El que sigue el papel del escritor y su visión del futuro. Si ustedes ven cada uno de ellos muy actuales y dentro de ese que se llama el primero, que se llama Pensamiento de la lectura, hemos escogido para hoy precisamente este que vamos a leer. Recuerden que se trata de leer un capítulo y que ustedes puedan continuar precisamente trasegando por aquí. Entonces el capítulo que hemos escogido hoy se llama Leyendo en la Casa de la Guerra. Y cuando uno piensa en este país, uno dice, pues nosotros hemos tenido que leer en la Casa de la Guerra. Y para empezar, quiero preguntarles si ustedes recuerdan lo ocurrido o por qué se hizo famoso el Club del Nogal en Colombia. ¿Alguien recuerda? Muy bien, por acá se nació una bomba. Muy bien, porque hace ya bastantes años, precisamente hubo una bomba en el cual murieron adultos, pero también murieron niños. Entonces voy a arrancar por aquí para poder comprender por qué esta anticipación. Leyendo en la Casa de la Guerra. En febrero de este año, en la explosión de una bomba terrorista que destruyó el Club del Nogal de Bogotá, murió una niña. Se llamaba Mariana, tenía cuatro años. Todos los días mueren niños en todos los confines del mundo, víctimas de muchas guerras que hoy lo azotan. De una manera perversa, la vida nos acostumbró a esto. Pero cuando los ataques se acercan y son nuestros niños los que caen, el conformismo se despedaza devolviendo el horror a su exacta dimensión. Y en esos momentos los que trabajamos con la lectura nos preguntamos cuál es la fuerza de las palabras, de qué valen los libros y cómo pueden ayudar a los pequeños a convivir con el miedo y con la proximidad de la muerte. No conocí personalmente a Mariana. Llegó hasta a mí por la pantalla del computador cuando ya no me era posible conocerla. Estudiaba en la escuela Huelta Canela de dos queridas amigas mías bogotanas. Y había sido una pequeñísima alumna de literatura de Yolanda Reyes, escritora que en su taller de espantapájaros lleva de la mano a los muy pequeños hacia el mundo de los libros. Tras la muerte de la niña, las dos directoras pidieron a Yolanda que les indicaran libros capaces de consolar y tranquilizar a las niñas en la escuela. Y por medio de la correspondencia de esas tres adultas, Mariana descendió de la montaña y llegó a Río de Janeiro. En las guerras de los cuentos, escribió Yolanda, declarándose abrumada por la tarea, los niños suelen ser testigos, miran desde la ventana e incluso a veces inventan alguna solución salvadora, pero nunca son los muertos. Lo mismo sucede con las historias que tratan de la muerte de seres queridos. En general, hablan de abuelos o mascotas que se van yendo lentamente, porque saben que son viejos y que llegó su hora, pero que alcanzan a despedirse y a dejar lindos recuerdos como un legado para los pequeños que los sobreviven. Pero no encontré ningún cuento para niños de preescolar que expresara lo que puede sentir alguien de cuatro años cuando le cuenta a su compañerito que nunca más va a volver a sentarse en el pupitre de al lado para contarle lo que hizo el fin de semana o para responder cuando la profesora toma listas. Y añade después, hoy me siento huérfana y desamparada, huérfana de razones para hacer lo que hago, para creer en lo que digo, para soñar con lo que sueño. Yolanda, ustedes y yo soñamos con lo mismo. Soñamos con niños lectores que puedan encontrar en los libros las respuestas que necesitan para hacerse fuertes frente a la vida. Mis amigas buscaron libros con respuestas específicas y no los encontraron. Queriendo ayudarlas, busqué en mi memoria, fui a consultar los estantes de la infancia para ver qué me decían mis libros de entonces. Fui una hija de la guerra. La guerra me hizo nacer en África, en la por entonces Abyssinia, donde mi padre se había enrolado como voluntario en las guerras coloniales italianas, guerras que Italia llamaba más pomposamente de conquista. Ese mismo año, el Japón declaró la guerra a China y en plena guerra civil española, la aviación alemana destruyó a Guernica. Siempre hubo exceso de guerras. Tres años después de mi nacimiento, Italia declaró la guerra a Francia, ingresando así en el segundo gran conflicto mundial. Mi familia regresó a su país de origen. Y durante los siguientes cinco años, viví en la casa de la guerra. La guerra es eso. Cuando estamos dentro de ella, es una especie de casa que nos envuelve, donde se toma sopa y se conversa, y se conmemora y se muere. Una casa donde el riesgo y lo anómalo son rutina. Una casa donde los códigos de vida y de muerte no son los de los tiempos de paz, pero son de otra manera códigos. Una casa donde el tiempo continúa pautado por las noticias que llegan del frente de batalla. Y hago un paréntesis aquí pequeñito para reconocer que lo que hizo la escuela durante el tiempo de pandemia fue mantener esa idea de la rutina del encuentro. Es tratar de mantener algo de la normalidad de lo que pasaba en medio de ese momento que no sabíamos. Es algo similar, continúa Marina, es algo similar a la familia que convive con un borracho furioso. Los vecinos se preguntan cómo puede esa familia soportar aquello, cómo puede seguir viviendo bajo aquella amenaza constante. Pero los que viven dentro de esas cuatro paredes ya se organizaron, distribuyeron sus miedos y sus defensas, crearon una dinámica de supervivencia y como cualquier otra familia, llevan adelante su vida. El resto del mundo, el que no es tranguerra, son los vecinos. Y miran a los habitantes de las casas y les sorprende que aún tengan ánimos para reír, para bailar, que se ingenien el modo de utilizar viejas cobijas para hacerse trajes o que, como decía mi madre, se maquillen las piernas de color oscuro para simular las medias que ya no pueden comprar. Los vecinos ignoran que inventar hábitos en medio de la tragedia es lo que la hace soportable. Les parece extraño que no mueran la vanidad o el sentido del humor cuando noche tras noche hay que bajar a un refugio antiaéreo. Pero es así como puede tolerarse ese refugio. Y permanece el deseo de oír música que hace que la gente asista a conciertos aunque los víveres escaseen. Y el deseo de ir al teatro y el de leer. Esa invención de la normalidad es la casa. Viví en esa casa durante cinco años. Cambié muchas veces de ciudad, otras tantas de profesores y cada vez debí dejar atrás a los pocos amigos que lograba conseguir. Solo en una ocasión cambié de escuela porque solo durante medio año asistí a una escuela regular. El resto de mi educación debía hacerla a trancasos con maestros a domicilio. Pero aún en pleno nomadismo mis padres pudieron ofrecernos a mi hermano y a mí una normalidad estable. Esa normalidad fue la lectura. Cuando pienso en esos años los veo atiborrados de libros. Son mis años biblioteca. Y mis lecturas más emocionantes, esas que vivo hasta hoy, como mi epifanía lectora, me fueron dadas justamente en los dos últimos años de la guerra, los años más duros. Ya los aliados habían ocupado el sur de Italia y venían subiendo. Nosotros estábamos en el norte, en la ciudad lacustre, cerca de la cual Mussolini en plena fuga fue descubierto y ajusticiado por los partizanos. Y mientras tanto, yo leía. Miraba por la ventana de nuestra sala, veía el símbolo del fascio, sobre la fachada del Duomo y leía. Comíamos coliflor siete días a las semanas. Un huevo costaba una lira. Se decía que el pan estaba hecho de acerrín y yo leía. Abandonamos la ciudad, buscamos refugio en la montaña. Allí cuando despertábamos, las columnas de humo, allá en el horizonte, nos decían que Milán estaba siendo bombardeado. Y yo, ah, seguía leyendo. Pero, ¿qué leía? Antes de contar qué leía, debo decir que no leía sola. La lectura es una actividad solitaria, individual, que no exige compañía. Sin embargo, el hecho de tener a mi hermano como compañero de lectura en esos años formativos, amplió enormemente el radio de acción de aquellas narraciones, sacándolas de los libros y llevándolas a lo cotidiano, multiplicándolas en infinitos prismas. No teníamos amigos ni compañeros con quienes jugar. Estábamos solos él y yo, él un año mayor, y en ese tiempo ni siquiera salíamos a la calle a no ser para ir a la escuela. Las tardes se alargaban en la sala de muebles oscuros. La noche llegaba temprano trayendo consigo la neblina del lago. Pero mi hermano y yo estábamos inmersos en las selvas de Malasia. Con sus animales salvajes galopábamos por las praderas del oeste. Construíamos casas en el tronco de las secuoyas o navegábamos veinte mil lenguas bajo el mar. Éramos piratas, cazadores, viajeros, piel rojas. Aún guardo en el corazón con ternudia de orgullo mi nombre de Squawk, Soler Ridente. Para disfrutar más de ese territorio tan lleno de personajes, inventamos una pareja de hermanos, nuestros amigos imaginarios que eran otros y éramos nosotros mismos. Una pareja cuyos nombres Niño y Pía funcionaban como una señal. Bastaba con decir vamos a jugar a Niño y Pía en el bosque o a Niño y Pía en alguna otra situación parecida para abrir las puertas de la imaginación y dar comienzo al viaje. Compartir la lectura nos servía también para fabular. Teníamos las mismas referencias. Así, cuando nos sentíamos cansados de ser personajes y queríamos ser únicamente narradores, uno de los dos empezaba a inventar una historia que el otro hacía progresar para devolverla después a quien la había iniciado. Esas carreras narrativas de relevo volían prolongarse de un día a otro y hubo una sobre una extraña tribu africana que dejamos y retomamos donde un par de meses sin compromiso alguno de mantener la coherencia. Pero volvamos a la pregunta ¿qué leíamos? La respuesta está parcialmente incluida en un poema de mi último libro. Neblina en el lago como Esa neblina que no se posa en el lago sino que del lago asciende como si duplicara agua en agua Esa neblina densa como un sueño que en un mismo capullo nos envuelve como al brote de las glicinias y a las montañas Esa neblina viene de mi infancia y la esperaba desde que llegué Marina en como Las sirenas de la guerra Las ursulinas La oleografía de hortencias en la moldura El duomo al otro lado de la ventana y afuera la neblina La neblina acostada junto al muelle cabellos desparramados en el agua sirena La neblina escalando mi terraza meneó deslizándose por las paredes serpiente Neblina que el Quijote la acera con su lanza que Rolando derrota en Rosés Valles que Ulises despedaza con su barco que los piratas desalgar y rompen En la sala oscura donde se apilan los libros dos niños relatan largos cuentos de sol La neblina posa los dedos en el vidrio y escucha Creo que allí está todo Leíamos a Salgari Emilio Salgari Edir siempre ha querido leer Piratas y ha querido leer a Salgari aquí con los niños Creo que allí está todo Leíamos a Salgari Emilio Salgari italiano autor de numerosos libros de aventuras publicados dentro de la gran cosecha de libros de ese género que van de finales del siglo XVII hasta la primera década del XX Toda mi generación al menos en el mundo latino Deboró a Salgari Su serie más famosa relata las hazañas de piratas nacionalistas malayos liderados por el héroe Sandokan Su vastísima producción incluye otra serie sobre bucaneros Uno de relatos dígase de paso está protagonizada por una mujer pirata y libros sobre los pioneros del oeste americanos los indios piel roja Siberia las estepas Cartagena Damasco los caribes los faraones y el fin sobre todo o casi todo leíamos a Stevenson de la isla del tesoro tantas veces recorrida y a la cual siempre volvíamos conocíamos cada palmo cada concha por lo demás con las islas nos dábamos un festín porque teníamos la de Robinson Crusoe y frecuentábamos como si fuera la nuestra la misteriosa de Bernie conservé ese amor por las islas y ya no sé en cuántas de ellas ancló mi barco de narradora amamos a Mar Twain amé tanto a Tom Sawyer que me bastó nombrarlo aquí para volverlo a ver pintado la cera la cerca y después en la gruta huyendo del indio y a Hope Club Berrifield vertí lágrimas por Peter Pan sin poder entrar a su propia casa mira a través de los barrotes de la ventana la cama que había sido suya ahora ocupado por otro niño leíamos las aventuras de Gulliver y nunca imaginé que no hubiesen sido escritas para mí es decir para niños la narración y la ilustración de nuestro ejemplar que mostraba Gulliver tirado en el suelo firmemente atado rodeado de liliputenses imprimió en mi mente el asunto de la relatividad entre lo grande y lo pequeño con tal intensidad que años más tarde retomaría el tema al escribir un cuento llamado del tamaño de mi hermano leímos un libro que todos absolutamente todos los niños italianos de aquella época e incluso sus padres leyeron corazón del mundo de amisis no necesito decir que también leímos Pinocho el más clásico de los relatos italianos para niños inclusive nuestros padres nos reglararon durante nuestra estancia en Como una colección de 18 discos con la historia de Pinocho colección que no sé por qué milagro sobreviviente de tantas mudanzas conservo hasta hoy son discos de cartón maleables concebidos para niños cuyos sobres con ilustraciones se articulan para formar escenarios esto de los discos merece un paréntesis siendo como éramos lectores asiduos de cuentos de hadas nos regalaron también en aquella ocasión el disco del gato con botas y el de piel de asno eso hizo que esas tres narraciones se afirmaran en nosotros enriquecidas por una memoria sonora absolutamente indeleble en cuanto a Pinocho debo decir que intenté retribuir lo mucho que me dio traduciéndolo hace poco al portugués y cuento esto no para hacer pública mi gratitud sino para mostrar con cuánta fuerza puede permanecer en nuestra alma una lectura infantil hubo en nuestras lecturas de aquellos dos años otra vertiente muy reveladora los clásicos de la literatura universal adaptados para jóvenes en una colección que nos dieron nuestros padres haciendo sabio caso omiso de nuestra edad así entre los siete y los ocho años fui bendecida por la iliada la odisea por Orlando el furioso por Don Quijote el anillo de los nivelungos y por los mitos griegos allá en la montaña oíamos por la noche los aviones de rastreo que sobrevolaban nuestra casa había partizanos escondidos en los bosques a donde íbamos a coger hongos y a montar en trineo y desde la terraza vimos un día las llamas que devolaron la ciudad cercana qué sentido tenía leer sobre los dioses del Olimpo sobre las selvas de Malasia en tales circunstancias verse a sí misma como una escua piel roja puede ser la manera de dejar de ser al menos durante algún tiempo una niña italiana en medio de la guerra habría sido una forma útil del escapismo de hecho tenía mucho miedo un miedo difuso que no solamente era el miedo de morir sino el miedo a todas las amenazas explícitas o intuidas que presiden tiempos aquellos tenía miedo y pensaba en lo bueno que había sido ser una niña suiza país nuestro neutro apartada del conflicto aún era demasiado pequeña para saber que la guerra no es sólo lo que se declara y se hace con armas que hay guerras de todo tipo y que cada país tiene la suya no sabía que las guerras pudieran suceder en tiempos de paz guerras de exclusión de racismo guerras económicas y de mercado no lo sabía pero inconscientemente lo estábamos aprendiendo estaba aprendiendo en los libros porque en realidad era esto lo que la lectura brindaba aprendizaje no escapismo aprendía gracias a las historias veamos entonces cuáles eran esas historias sandokan el héroe de salgari es un príncipe de borneo destronado por el expansionismo británico que se refugia en una isla y de allí resurge como el tigre de montfersam feroz pirata que atemoriza y diezma a los invasores ingleses se enamora claro de una inglesa lady mariana y por ese amor que tanto me hizo suspirar enfrenta increíbles aventuras es un clásico héroe vengador pero de quién es la culpa preguntan uno de los diálogos iniciales de la serie no fueron inexorables conmigo los hombres blancos no me destronaron alegando que me estaban haciendo demasiado poderoso no asesinaron a mi madre a mis hermanos a mis hermanas para destruir mi descendencia qué mal les hice la raza blanca no tenía quejas de mí y sin embargo quiso aplastarme ahora yo los odio sean españoles holandeses ingleses o portugueses los maldigo y me vengaré de ellos sin piedad alguna lo juré sobre los cadáveres de mi familia y mantendré mi juramento he aquí un discurso especialmente informativo para una niña blanca hija del colonialismo que del colonialismo solamente hoy había oído hablar bien y con orgullo en todos los libros de Salgari que leí no los leí todos por supuesto estuve rodeada de cimitarras puñales el terrible Cris Malayo de hoja curva cañones espingados revólveres cuchillos incluso llegué a aprender cosas que me ha sido de gran utilidad en la vida que para escapar de la muerte en los bosques de la India habitados por los Tux los sanguinarios cazadores de cabezas adoradores de la diosa Cali se debían dar con el brazo erguido para escapar así del estrangulamiento de la seda que lanza dejemos a Salgari con quien también aprendí a salvarme de la muerte en caso de incendio en la pradera enseñanza que aún no he tenido oportunidad de poner en práctica pero que podré transmitir más tarde si alguien lo juzga necesario veamos entonces a verlo a leguas de profundidad navega un extraño submarino el Nautilus comandado por el capitán Nemo y quien es Nemo figura misteriosa que toca al órgano que llora cuando muere uno de sus marineros y lucha contra un pulpo gigantesco para salvar a un pobre pescador nadie más y nadie menos que un príncipe el noble Dakar hijo de un rico rajá en 1857 Dakar había tomado parte de la primera insurrección de la India contra los ingleses es condenado a muerte se fuga y en respuesta son asesinados su padre su madre su esposa e hijos a manos de los enemigos hace juramento de venganza eterna y finalmente con el Nautilus construido secretamente en una isla desierta empieza a hundir fragatas inglesas sin rescatar a un solo miembro de su tripulación de nuevo asistía yo a enfrentamientos y esta vez sin duda una Lady Mariana que alimentara mi lado romántico de nuevo transitaba entre ataques e invasores y vivía la presencia de la muerte solo muchos años más tarde me sería dado agregar en esa historia un dato irónico al ver al capitán Nemo interpretado en el cine por el inglesísimo James Mason había más guerra que amor en la Iliada aunque todo hubiera comenzado años antes por amor a la bella Elena y había mucho amor y algunas guerras en la odisea de Orlando el Furioso recuerdo las batallas entre sarracenos y cristianos que mi memoria guardó llenas de penachos de turbantes de corazas y de caballos y más que el amor de Orlando por Angélica la bella y valiente princesa de Catar me conmovió el triste destino del héroe cuando cae en el fondo de un barranco en Roncesvalles Sigifredo también muere solo porque una hoja una simple hoja se adhirió a su espalda de nada le valió el haberse bañado en la sangre del dragón de nada le valió siquiera matar al dragón cuya sangre lo haría invulnerable en el sitio marcado por la hoja cualquier daga lanza o puñal o puñal podría matarlo y lo mató la fatalidad está dictada desde el momento en que le he dado al lector ver aquella hoja y estaba Brunilda finalmente pudimos conocer una heroína fuerte que montaba caballo y combatía una guerrera capaz de inflamar mi imaginación femenina podría detenerme también en Switz que en vez de recurrir a la guerra utilizó a Gulliver para lanzar afiladas críticas a la policía y a las costumbres de la Inglaterra de su época podría recordar las batallas de Peter Pan contra los piratas y contra los indios podría decir cuánto mechizaron los dioses del Olimpo que amaban deseaban sufrían de terribles celos se prodigaban en castigos y venganzas y me transmitieron para siempre la fascinación de metamorfosis o cuánto me enterneció Don Quijote otro caballero aunque de triste figura cuyo único empeño era luchar guerrear en defensa de doncellas e ideales dar brillo a su honra en los campos de batalla y estaba corazón el diario de un niño entremezclado con cuentos patrióticos melodramáticos lacrimosos en los que los niños de noble espíritu se sacrifican para salvar al abuelo salvar al padre salvar la patria uno de ellos abatido por un tiro cae del árbol al que había subido para ver los movimientos de las tropas enemigas e informar de ellos a su capitón a su capitán es un producto típico de la segunda mitad del siglo XIX cuando habiendo obtenido su independencia Italia recorrió a la literatura infantil para forjar pequeños ciudadanos no es solamente un libro es una bandera al viento empapada de ideología pero que padres eran esos que solo daban a sus hijos dos niños a leer historias de guerra y de violencia no podían regalarles algo más propio de su edad si podían y nos dieron cuentos de los hermanos Green de Anderson de Perron las mil y una noche no hace mucho una amiga alemana me decía que hoy en Alemania tratan de evitar este tipo de narraciones y que los padres no dan a leer a sus hijos libros o relatos que incluyan guerras violencia o muerte el momento es pacifista y yo me pregunté no sin inquietud ¿qué clase de lecturas están dando a sus niños los padres alemanes? todos recordamos aquel momento luego aceptado como un gran error en que los cuentos de hadas fueron enviados a la lavandería para retirarles toda mancha de sangros ahora está pasando lo mismo con Roald Dario el resultado fue que al limpiar la sangre visible se drenó también la invisible esa que corre por las venas de las historias y las anima y les da vida y los bellos cuentos de hadas se tornaron pálidos débiles inexpresivos la verdad es que no existe una literatura limpia existen libros limpios sobre todo para niños pero esos libros pueden no ser y con frecuencia no lo son literatura literatura es arte y el arte es tensión es conflicto es patos incluso cuando casi no lo percibíamos el conflicto está allí veámoslo en Pinocho no hay en esa historia guerras combates ni arma vista superficialmente podríamos considerarla una historia light muy al gusto de Disney pero el Pinocho de Colodi nace pobre paupérrimo y para avanzar en la vida tendrá que enfrentarse a dos personajes sin escrúpulos la zorra y el gato deberá ser perseguido y apuñalado morir ahorcado y renacer tendrá que pasar hambre a lo largo de todo el libro luchar con una hermosa serpiente escapar por poco de ser freído en una sartén de verse un sido en un collar de perro de ser engullido por un tiburón la guerra que se libra en Pinocho es la más antigua de todas las guerras la más perenne la guerra del bien contra el mal y el descenso del héroe empieza cuando con suprema indiferencia Pinocho mata el grillo parlante la voz del bien aplastándolo contra la pared con un martillo cuando los adultos quieren explicar la guerra a los niños suelen hacerlo de dos maneras y a veces mezclan ambas en una misma explicación la manera considerada más moderna es la didáctica se explica puntualmente la guerra cómo es se cuenta lo que está sucediendo quién gana y quién pierde quién está de un lado y quién está del otro se utilizan mapas se intenta explicar cómo empezaron las cosas se agregan a la explicación el relato de la última batalla o de la última explosión la otra manera la más frecuente es la ideológica se le dice al niño quienes tienen la razón los otros y quienes no la tienen ellos se alimenta el odio por el enemigo y la admiración por los héroes se dan razones que tornen justas las luchas si resulta posible se pone a un dios de nuestro lado todo se mira desde un solo punto de vista he ahí la guerra explicada como un porqué el niño sin embargo no recibe explicaciones de una sola fuente y los racionamientos de los padres que quieren preservarlo fuera del asunto y los de la escuela que quieren adoctrinarlo sumados a los que ven la televisión que no es tan absoluto dirigidas a él pueden crearle lógicas confusiones experimenté esto muy claramente recuerdo los días en que viviendo en un hotel en una de nuestras muchas mudanzas y estando aún mi padre en áfrica en vísperas de la invasión inglesa oíamos las emisiones clandestinas de londres para tener noticias más reales o menos triunfalistas del frente y en consecuencia del gran ausente lo que nos llegaba y que yo intuía a través de los comentarios de los adultos era muy diferente a lo que oíamos en los informes oficiales y recuerdo con igual claridad el modo en que la guerra se nos servía en familia por un padre que había huido de casa a los 16 años para irse a combatir con de anuncio que a él se refirió en una carta dirigida a mi abuelo llamándolo el legionario ruso un padre para el cual la guerra era todavía una actividad romántica inmersa en un clima de medallas perfiles al viento patria amada el glorioso imperio fascista la justa defensa de nuestros derechos contra el enemigo usurpador cuando llegué a brasil en 1948 fue muy difícil para mí que había visto a mi madre y a sus amigas desmanchar suéteres viejos y tejer atentas atuendos para los soldados que luchaban sin tener siquiera un estímulo para combatir o ir del labio de mis nuevos condisípulos brasileros cuán heroicos y valientes habían sido los aliados al derrotar a los cobardes italianos que huyeron en desbandada de igualmente la guerra que los adultos presentan a los niños hoy con la ayuda de la televisión es una guerra a la vez idealizada viene servida diariamente a todo color por los noticieros y es una guerra que los pequeños viven como un terremoto un tifón algo que los puede matar y sobre lo cual no tienen ningún control inmenso inmerso en esta batalla ficticia el niño actúa de varios modos al mismo tiempo al principio es un observador luego se convierte gracias a la identificación con los personajes cuando lee en un participante y al completar automática e instintivamente el escenario que el autor le ofrece poniendo rostro a los personajes se convierte también en coautor ese juego de desplazamientos hace que la guerra literaria no sea una imposición que no someta al niño que no lo humille con sus amenazas es una guerra que puede ser vivida pero que está bajo control lo mismo sucede con la muerte la muerte de los libros al contrario de la verdadera puede revertirse bastando para ello algunas páginas o la revierte el propio relato haciendo resucitar al personaje como ocurre por ejemplo en Blancanieves o en la bella durmiente o metamorfeándole para permitir renacer bajo otra apariencia además buena parte de las historias infantiles se estructuran sobre la lucha entre la vida y la muerte y hace de esta la gran perseguidora del héroe quien por su parte logra siempre o casi siempre vencerlo dentro de ese juego de identificaciones el niño siente que la muerte lo acosa que lo agarra al logro que está lista para atraparla que el fuego del dragón le lame el cuello pero sabe aunque su corazón quiera salirsele del pecho que finalmente vencerá la muerte y el miedo a la muerte van siendo elaborados gracias a las lecturas mientras el niño fortalece defensas el diálogo que el niño establece con la guerra por medio de la lectura va mucho más allá y es secreto nos quedan dos páginitas en última instancia la literatura no es otra cosa que un largo interminable discurso sobre la vida un artificio donde mediante la narrativa los seres humanos elaboran sus pasiones sus angustias sus miedos y se acercan al gran enigma del ser leyendo no solamente aprendemos a poner en palabras nuestros propios sentimientos también obedeciendo a representaciones simbólicas aprendemos la vida tal como la vida la guerra no empieza donde la vemos empezar las guerras todas las guerras que construyen nuestra historia tuvieron su origen en un único momento el momento en el que primer hombre lanzó la primera piedra para vencer a su primer enemigo y ahí en adelante todos hallan su explicación en ese gesto iniciático pues la guerra no viene de afuera no es provocada por el otro la guerra vive en las pulsiones del ser humano y tenemos hoy una escuela de historiadores que defiende la existencia de la guerra por juzgarla necesaria por ver en ella un impulso mostriz sin el cual las civilizaciones no habrían podido avanzar los adultos cuando quieren explicar la guerra a los niños les hablan de hechos les hablan de ideas y hoy más que ayer les dicen que la guerra es nefasta que odian la guerra incluso cuando parece indispensable resulta difícil para los niños entender por qué si los adultos odian la guerra siguen haciéndolo entre tanto en la lectura los procesos inconscientes acercan a los niños a la esencia de las cosas de este modo pueden acercarse a la guerra siguiendo el camino de las pasiones humanas vivo amenazada como pueden dar cuenta esta es otra guerra perdón entre tanto en la lectura los procesos inconscientes acercan a los niños a la esencia de las cosas de este modo pueden acercarse a la guerra siguiendo el camino de las pasiones humanas para encontrarla donde en verdad nace en los instintos de supervivencia y de territorialidad en el miedo al otro en la agresividad propia del ser humano conocer la raíz de las cosas no las hace mejores pero ayuda a lidiar con ellas Yolanda Reyes mi gran amiga no encontró los libros que estaba buscando los libros que le habían pedido pues sin darse cuenta buscó libros que la consolaran y los libros capaces de consolarla no eran los mismos que hubieran podido consolar a los niños Yolanda no encontró los libros porque estaba sufriendo como sufren los adultos cuando uno de sus niños es abatido por la guerra sufría de impotencia y de culpa como me escribió tantas veces dijimos a nuestros pequeños que las cosas pueden resolverse con palabras y sin violencia que podemos pedir disculpas y perdonarnos los unos a los otros y que los niños pueden cambiar el mundo sin embargo una vez más el mundo se encarga de decirnos a ellos y a nosotros lo contrario si no estuviera sufriendo Yolanda sabría como siempre supo que para encontrar libros capaces de ayudar a los niños a enfrentar la guerra y la muerte incluso la de una compañerita de cuatro años que nunca más estará a su lado bastaría meter la mano en el gran saco universal de los buenos libros sacudir y elegir uno a la suerte ese libro a su manera sabría lo que debe decirse para sosegar los pequeños corazones atemorizados ese libro sacado al azar sería para siempre un golpe de suerte primer congreso internacional del libro y la lectura quinto 2003 Marina Colasante bueno bueno y creo que por eso lo decíamos un poco lo decía y es volver a recordar el sentido sobre qué dar de leer en estos tiempos cuando queremos trabajar las emociones y aunque tenemos esos grandes clásicos como nos lo recuerda Marina Colasante no podemos olvidar también que hoy tenemos también nuevos formatos también para poder trasegar nuevas formas de literatura como son los libros álbum y los libros ilustrados que tenemos por aquí que tenemos por allá y con eso quiero arrancar entonces en términos de darle las palabras a quienes estamos aquí por allá preguntaba una mamá y qué hacer para trabajar esa moción de la frustración de los niños decía una mamá allá y yo pensaba cómo es importante dar de leer y dar de leer en voz alta porque a todos los que estamos aquí y estamos allá nos implica poder escuchar al otro y qué es lo que hay cuando estoy escuchando al otro entonces digamos un poco para mirar eso de cómo trabajar la frustración y lo digo así dar de leer y dar de leer lectura compartida y dar de leer en voz alta nos ayuda a eso de esperar y de la paciencia y de escuchar pero les quiero dar la palabra a quienes están aquí quienes están allá un poco para para hablar acerca de ahí para continuar pues con esta charla que esta era la idea de conversar un poquito ¿cómo vieron cómo vieron esa lectura de Yolanda Reyes? sí estoy aquí ya gracias dale compañero duro aquí pues a mí me parece fascinante el texto en muchos sentidos como en el momento en que hace todo un recorrido en general es como es como una provocación y a la vez una invitación a la lectura ¿no? en general está lleno de referentes lo narra lo narra desde la emoción también y hablando pues de las emociones y la literatura es eso ¿no? como que el texto de por sí está cargado de un montón de emociones y está narrado desde allí y igual en el momento en que tú lo lees y le das voz pues también si eso se lee con una voz plana pues el mensaje se pierde totalmente entonces también es el momento de dar la lectura cómo le damos emoción y cómo eso nos lleva en ese viaje pues por todas las emociones y pues como que se logra se logra eso se logra llevar ese mensaje y se logra tocar al otro a partir de esa voz de ese texto entonces me parece pues mi texto súper pertinente para pensarnos este tema y me parece muy lindo lo de soñarse con niños lectores que ella propone pero finalmente también es como todos los adultos pues requerimos también esos esos textos y cómo pensarse esta literatura que se considera infantil o ilustrada como un pretexto para nombrar un montón de cosas que o sea vienen a resolver una necesidad que muchas veces son necesidades emocionales en general para todas las edades entonces como sí como quitarle esa connotación de infantil y esa separación como eso es la literatura para los chiquis y esta es para los adultos y pensar como en todo ese mundo literario como los adultos también requerimos de esas historias finalmente porque muchas veces siento que al llegar con libros a personas adultas se logran tratar temas como muy profundos creo que esa idea de que dices libros para personas adultas sí pero creo que lo que se marca es y ella lo dice afortunadamente mis papás me dieron a leer la Iliada la Odisea Don Quijote a los siete años sin pensar que cuál era esa diferencia de libros para adultos o no y esa es una esa es una constante que nosotros que hemos trabajado en un diplomado sobre literatura infantil y juvenil creo que es lo primero que cuestionamos y es ah existe la literatura y bueno y esos otros apellidos que empezamos a poner pero el chiste es la literatura y desde uno desde como que muchas veces se lavan los libros de la lavandería y se mandan a la lavandería igualmente el contenido pensado para para niños muchas veces sí como que empieza a subestimar la capacidad del niño de comprender temas complejos entonces a la vez se le niega la posibilidad al niño de acercarse a nombrar las emociones a tramitarlas y por eso muchas veces pues como que desde los mismos adultos nunca se hizo ese ejercicio ese ejercicio sí bueno pues me parece muy chévere lo que lo que has hecho de compartir la lectura que has hecho ya muchas veces de este texto creo que cuando lo haces en público y conversar con personas que estamos aquí que estamos allá vas a volver al texto y vas a encontrar más cosas a partir de lo que nosotros digamos lo primero que se me ocurrió es que este texto hace pareja como haciendo un caballo en donde donde ella plantea la idea de que una vez le preguntaron a un escultor como hace un caballo entonces yo pongo un pedazo de mármol y le quito todo lo que no sea caballo y lo que queda es el caballo y ella se hace la pregunta ¿y qué sería yo sin la literatura? y ahí vienen todos estos temas todos estos temas entonces ella dice ¿qué sería yo sin Peter Pan que serían ellos un pilocho que me acompañaron ¿sí? en el caso tuyo y nuestro ¿qué seríamos de nosotros sin menino? también porque el corazón es tan importante para vos y para mí como lo fue en los cómics o Mafalda o Persepolis en determinado momento de nuestra vida es decir son cosas que nos constituyen que nos enseñaban a relacionarnos con las personas estoy seguro que la literatura ha encontrado frases de amor y de seducción las utilizamos de una manera impune entonces esa esa relación con la literatura es vital vital yo me quiero destacar con un par de cosas aludiste allí el tema de los libros alude Marina con la santa el tema de los libros en discos ¿sí? creo que eso fue un asunto que volvió de una manera fuerte durante la pandemia empezaron muchas personas que empezaron a hacer lecturas audio libros podcast y empezar y empezaron a leer para otros por ejemplo un hombre de España que empezó a leer casi toda la saga de fundación y casi todos los libros de Asimov entonces leíamos con él y él nos leía un español de una voz agradable y a veces le mandábamos plata para que leyera otro libro y eso generó un tipo de relación y era las lecturas en la noche alguien nos veía en la noche al oído y recuerdo con mucho cariño a Milisa Sierra en Milisa Sierra hizo un trabajo en Costa Rica magnífico por ejemplo los tres pelos del diablo y con unos recursos muy 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 cortos y con unos buenos actores de trabajo de voz se contaban y se contaban historias y eso circuló desde mucho tiempo en el EG en las radio de la sergo de los colegios Milisa Sierra para pensar que como dice Claudia la importancia de dar de leer se cierra también en un tipo de relación de relación que uno está a través de la oralidad ahora si esa oralidad como dice María Fernanda es bien comprometida es decir colorea la voz y le pone emoción a la voz le pone amor a la voz y yo sentí que tu voz temblada cuando hablaste de Don Quijote porque yo no sabía si estaba leyendo a Marina Colosa antes pues estaba leyendo lo que yo creo de Don Quijote si exactamente y más ahora que vengo de ver los bolinos si claro esta es la gama posible la gama posible uno puede sentir miedo al leer a la oralidad uno puede sentir el autismo al leer a un cons uno puede leer otra serie de cosas al leer a Guijote y la emoción de los tigres de Montparacén que hizo parte de mi vida en la adolescencia con una serie que me llamaba Ariel juvenil Ariel juvenil se encargó de construir un corto de literatura juvenil donde estaba Tartarín de Tarascón y estaba por supuesto los tigres de Montparacén de Emilio Salgari y buena parte de estos de piratas hay una conexión importante para vos que sería Arturo Pérez Reverte y específicamente la novela Corsarios de Nevada que vuelve desde la voz de un Pérez Reverte sobre los piratas españoles y cierro diciendo que durante el año de no me acuerdo qué año creo que 2011 el año que atacaron las Torres Gemelas yo estaba trabajando ¿cómo? 2001 bueno el 11 de septiembre yo estaba viviendo en la zona del sur y allá todos los tigres han siempre no se pueden ni mover y ya le dicen la rectora no vengan todos los profesores a la rectoría la principal y entonces todo mundo extrañadísimo porque todo nunca pasa y la señora conmovidísima dijo un Amno More Trade Center acabaron con el Trade Center si tienen familiares en Nueva York por favor comuniquen porque así es algo pues para los gringos la cosa es decir mataron un poco de gente en Nueva York y uno no sabía si de pronto había ya algún familiar pero cuando llegué al apartamento la cosa fue más espeluznante para mí porque escuché el discurso de Bush y es exactamente lo que vos leíste de Colasal en esta guerra en este ataque vil que nos han hecho después de que los espectadores de un país invasor y que ha acabado vilmente con muchas comodidades con muchas comunidades y con mucha comodidad con su potencial guerrero dicen este ataque vil make no mistake dijo Bush make no mistake no se equivoquen no acabo con los buenos y ellos son los humanos Dios está con nosotros con esto donde está Alá que es como Satan así de clarito y la gente victoreaba entonces yo me asusté mucho y muy bien lo mal y después de que estamos ellos van a tirar uno a otro la última referencia pero eso nos vuelve sobre esa idea de cómo es necesario poder leer literatura con otros ojos en términos también de esto de lo mediático y cómo qué es lo que plantea Marina Colasante allí cómo desde esto mediático entonces pues unos son los buenos y los otros son los malos pero cómo es necesario pues que los chicos van teniendo diferentes textos a los cuales acercarse para tener otras miradas de qué es lo que pasa y creo que también nos da una lectura acerca de cómo ver el cine buena parte de las películas que hicieron sobre los 50 vindicaban por ejemplo las invasiones gringas las invasiones colonialistas en las películas y ponían al alemán como el malo o al chino como el malo y lentamente iban introduciendo un odio en las personas por los rojos por los comunistas y eso funciona eso no es nada ese estereotipo y sigue funcionando en este en este estado unido de Bush de Trump funciona perfectamente ¿sí? entonces estaba pensando que un texto que le di hace poco que se llama la otra orilla que habla sobre una niña que está a un lado del río y al otro lado del río hay otra gente que aquí está la otra orilla por supuesto que aquí está de Karen en este lo tenés a todos y de la ley entonces y ella empieza a preguntarse si lo que le han dicho a los papás acerca de nosotros es realmente cierto y va a conocer si se da cuenta por ejemplo de que el pan que hacen ellos huele como el pan que hace su abuelo casa y que ellos se reúnen a comer como se reúnen en su casa y empieza a construir lazos a partir de las habilidades y no de las diferencias entonces cierro el comentario diciendo claro coincido con María Fernanda literatura es un adjetivo la literatura es potente porque es un adjetivo y pensemos otra vez que que es lo que entendemos por la complejidad con que puede comprender un niño porque la escuela nos diría por ejemplo que un niño es capaz de comprender una fauna o que es capaz y que un estudiante de 10 o 11 es capaz de entender la ética sin embargo la ética es un texto bastante sencillo que narra de una manera muy sencilla y las faunas tienen un contenido político complejo que si no hay unos correlatos es difícil pillarse eso entonces creo que es bueno pensar hasta qué punto por ejemplo Cali de Dibna es un texto esencialmente político entonces pensar que es necesario desagregar esas creencias que tenemos sobre para quién es este libro y pensarlo en función de la situación y yo voy a decirlo digamos que eso nos devuelve a una idea y es primero con el arte y con la literatura lo que está es la emoción ¿cierto? como nos conmovemos pero creo que por eso es necesaria en la escuela la posibilidad de la conversación y de la mediación para volver sobre eso de con qué me identifico yo porque yo me puedo identificar con la víctima o con el victimario qué es lo que me causa en dónde está puesta mi emoción ¿cierto? para poder volver a esto de lo ideológico que hay presente en los textos que corresponden a un momento determinado y a una situación determinada para poder estar entrando y saliendo del texto confíeme y esa es la cosa de la empatía la empatía exactamente su propio ángel autista siempre nos decía que para él el auténtico héroe en el tema de los amigos es a Sam y eso tiene mucho que ver cómo es él y cómo estable una relación empática con Sam muy bien ok no sé si alguien más yo siempre espero que haya leído esta muerte a corazón y hace poco pero dentro de la pandemia no sé por qué también la había leído pues es el más peligro ahora llegó como tres veces en ese tiempo a mi mano pero el libro distinto de mí pensaba un poco recordando que cuando llegamos de pandemia llegó estos años 21 22 pensamos mucho cómo atajar la tristeza esa idea de atajar la tristeza y cómo conjugarla y como siempre pues desde la biblioteca pensamos que que el libro pues es el pretexto para intentar la conversación entonces algo que hicimos como biblioteca fue buscar muchos más libros que hablarán que nos ayudaran a tener pretextos de conversaciones sobre la pérdida sobre la pérdida que nos damos libros sobre sí porque había muchos estudiantes también de perder pues familiares o no el perder los que era civil entonces es un poco como enlazado es como también llamar biblioteca tenía esa necesidad un poco lo que le tiene la marina bueno que literatura tenemos para generar esos libros esos libros que se ponen como pretexto ya sea para las familias para las mismas y que puedan instalar esas conversaciones y fue digamos muy interesante no que no se hiciera pero también es bonito que no se puede hacer esa investigación y ver de qué manera también pues digamos ese tipo de literatura el libro algo que se ha ilustrado plantea esa manera de contar una pregunta digamos que ese tema de la pérdida también es abordado en otras categorías en otro ámbito del libro que son los libros de superación vos que opinas sobre eso porque también un libro de superación por ejemplo recuerden Claudia lo que pasó cuando fuimos leyendo a Carlos Corte Moxalde para no caer pero explique me explique por qué siempre lo mencionamos en el gran presente para no caer en fundamentalismo y decir razonablemente por qué por ejemplo apostarle a guerra para hablar de la guerra y no a esto otro porque mi idea es que allí está el trabajo del otro de apropiarse de algo y ya queda como una palabra dogmática no pasa por mí yo creo que está un poco con lo que decía la compañera y es primero si hablamos del que dice niña de donde hay que romper ese estado y no pensar que él no es un gran lector no es un gran lector si no subestimar no es mal pero también es también como lector es un maestro como cuidado es que hoy con usted un poco lo que decía lo que dice Marín es que no es solamente lo que dice es que no es un gran y las emociones no son cinco como lo plantea algunos libros no son estas y las emociones no son de un color o de otro color y a los que están aquí aproveche para esto por lo menos si uno se pone a ver ¿cuántas emociones encontró Claudia haciendo la reflexión para este taller? pues en este momento pues logramos colocar 135 135 135 maneras no hombre veinte la que va a ser entonces creo que va por ese lado Gustavo Gustavo y es también reconocer es decir ese límite conceptual es decir si es el libro si es el que se da por esto pues yo la narrativa o poesía te está haciendo como un límite o colocándote pues o diciendo esto es lo que va a aprovechar allí para hacer un libro que nos hemos vuelto los maestros casi siempre cuando preguntamos que trabajamos con las emociones entonces sobre todo los maestros queremos trabajar con este libro ¿no? el monstruo de los colores y nos parece maravilloso nos parece maravilloso ¿por qué? pues porque las ilustraciones son hermosas porque pues tiene toda la posibilidad de este juego que es el troquelado que es el botar etcétera pero frente a este además porque pues nombra las cinco emociones básicas ¿cierto? porque pues pues porque ya simplemente colocar esto en el aula de clase hace que todos volvamos sobre el libro y es una gran provocación y la verdad hace que el trabajo de uno sea más fácil como mediador pues porque ya los atrapó ¿sí? por colocarlo de alguna manera pero digamos que yendo despacio sobre bueno tenemos el monstruo de los colores pero que más pero aquí hay una cosa que pasa con las emociones y era una cosa que veíamos y es que las emociones terminan monstruificándose ¿sí? y finalmente pues hoy en día pues cuando se monstruificaba algo pues pensemos ¿por qué las mujeres nos convertimos en brujas? ¿por qué para los romanos los demás eran los monstruos bárbaros? ¿por qué entonces había que perseguir a los hombres lobos? y es que en esa idea de monstruificar pues está la idea de aniquilar al otro ¿sí? de revestirlo de un valor que es un valor negativo entonces de todas maneras así estos porque hay que decir allí porque hay que meter allí duro habla duro muy bien la metamorfosis de transcauta ¿sí? porque es un texto que aparece en la escolaridad que se lee mucho pero que tiene que ver con eso que Humberto Eco llama el envilecimiento es decir ¿cómo construyo a un otro negativo? yo lo envilezo lo pongo feo lo pongo como una Europa ¿sí? o lo pongo como un monstruo que no puede hablar ¿no es humanismo? sí es decir lo desterritorializo como sujeto ¿sí? y le pongo allí en él todos los atributos negativos posibles y el procedimiento ese que está ocurriendo por ejemplo en este momento en Estados Unidos y en muchas partes como Cali con los inmigrantes ¿sí? el discurso de convertir al venezolano en un sujeto negativo para nuestra sociedad colombiana es alimentado por los medios vacíos de comunicación y se animan en el área colombiana ¿sí? tanto como el inmigrante que fue el periodo a consumir Estados Unidos aparece en el imaginario de Estados Unidos y aquí la importancia por ejemplo del Hamilton que habla sobre ese tema de los inmigrantes en el momento de Liz Manuel Miranda que hace todo desde la votación sobre el tema de los inmigrantes y recomendemos querido Donald Trump querido ah bueno listo le recomendamos digamos ese Laura nos está diciendo para los inmigrantes querido Donald Trump que que es una precisamente que es una carta que escribe un niño a Donald Trump cuando está queriendo hacer el muro cierto un niño se pelea con su hermano en su habitación y dice a la mamá y al papá pues como yo no puedo convivir con mi hermano muy sencillo así como Donald Trump hizo un muro para separar a Estados Unidos de México pues yo voy a hacer lo mismo aquí en mi casa y empieza a investigar sobre toda la idea de cómo se han construido muros cierto y sobre todo lo que ha pasado alrededor de la construcción de los muros entonces es una crítica muy fuerte a esa idea que si uno lo ve solamente por el título nunca compraría un libro que se llame querido Donald Trump pero por eso los libros no solamente son la portada ni el título y hay que ir un poquito más allá pero y claro pues habiendo crecido en el Cauca o sea porque luego la varilla colapsante allí es llevarnos a todos que hemos estado en la guerra en la guerra yo le dije efectivamente todos hemos estado en la casa de la guerra y cuando mi padre trabajaba como profesor en prohibido en tiempos del plebiscito y pues después de haber pasado ese día que todavía puedo describir como el día más triste de toda mi vida y que y saber que íbamos a tener que llegar a clase a los chicos en prohibido Cauca después del día siguiente y escucharlos decir es que la gente lo que quiere es guerra no sabemos por qué pero la gente lo que quiere es guerra y que yo dijera o sea en serio ahora como el trabajo del profesor va a tener sentido en muchas otras cosas se da una pregunta como llega un profesor a dar una clase en un plebiscito que acaba de votar no a la paz y en un país pero después del cuadro de presidio y demás yo desde una simpleza desde un buen instinto de supervivencia también uno siempre vuelve a leer porque sí sus favoritos de la vida y mis favoritos de la vida que en ese momento leíamos con esos estudiantes de ese colegio también era Oscar Wilde y entonces uno vuelve y si lee El príncipe feliz que es también pues la compasión hecha cuento todo vuelve a tener sentido como decías al principio de la presentación entonces no no me están preguntando que si se detuvo la grabación pero no aquí sigue transmitiendo en vivo y ya voy a cerrar ahora les cuento por qué cerramos aquí podemos seguir conversando y yo creo que pues esa confirmación la cerramos con que ahora estamos en un momento decisivo de paso tal y me hace pensar en cómo estuvo el dilema sobre si le dieron o no el informe de la comisión de la verdad en los colegios no que es que las descripciones muy duras y pues yo creo que la respuesta es igual que no debemos limpiar los cuentos tampoco la historia en sí y ahí es donde no debería ser un dilema si le dieron o no el informe sino de qué manera leerlo o leerlo de qué manera siempre va a ser la pregunta pero eso eso sería como para traerlo al momento actual o para que concluyamos y venimos desde la segunda guerra y llegamos aquí a nuestra Colombia y entramos ahora el informe sí de qué manera pero sí y de qué manera como por ejemplo leerlo alrededor de Río Muerto por ejemplo como esta novel y como tantas otras pero voy a cerrar aquí voy a cerrar un momentico aquí con esto del monstruo de los colores es porque este libro termina así estas son tus emociones cada una tiene un color diferentes y ordenadas funciona mejor ves que bien ya están todas en su sitio sí entonces digamos que aquí hay dos cosas por un lado la monstruificación pero por el otro lado también esta simplificación de que cada color de que cada emoción tiene un color y que si usted la ordena y la guarda en un frasquito y que si usted la ordena y la guarda en un frasquito eso le va a ayudar lo que ayuda y aquí me parece importante y es que creo que como antes no trabajábamos y teníamos tan claro ni tan explícito el discurso de las emociones sí creo que y por eso esa lista de 135 emociones que puede seguir creciendo y tiene que ver con esta idea de cómo limitamos el lenguaje y si algo hace la literatura es precisamente ampliarnos el mundo del lenguaje y la manera de expresarlo y es eso de es mucho más claro cuando hoy en día una emoción que mantienen los chicos a toda hora es que estoy aburrido o estoy deprimido pero cuando usted logra entonces empezar a trabajar sobre realmente es aburrido o realmente que es como lo nombro realmente es que estoy deprimido sí o realmente es simplemente que estoy desolado o estoy decaído o estoy y en ese sentido creo que hay unos muy bellos libros que nos permiten ese lugar sobre todo de ir ampliando ese vocabulario uno la posibilidad de poder identificar como venga y cada vez soy más consciente de eso cuando leo ayer me estaba leyendo este texto que se llama La buena suerte de Rosa Montero y aparecían otras palabras que no estaban allí y yo empezaba como a subrayarlas en términos de otras emociones que hay y otra manera de nombrar eso que siento que no es la respuesta que damos siempre la respuesta políticamente correcta ¿cómo estás? bien ¿sí? y ahí creo que es lo que pasa con nuestros propios estudiantes entonces la pregunta es cómo poder ser cada vez más consciente también de esto para poder abordarlo en la escuela y les voy a proponer pues hay muchos pero este que hay aquí que se llama Feliz y con esto voy a cerrar la transmisión allá y seguimos nosotros trabajando porque recuerden que del primer capítulo del infinito lo máximo que dura es una hora y media entonces cierro aquí y voy a leer un par de comentarios claro termino antes de cerrar quiero proponerles este libro esto se llama Feliz y es de Miss Van Hout de Fondo de Cultura Económica para mirar lo diferente que hay en términos de ese porque yo dije cuál es la relación que hay hoy en día en términos de la perspectiva del trabajo con las emociones entonces aquí arrancamos entonces lo primero que tenemos es Feliz muy bien estos gestos son maravillosos Feliz de Miss Van Hout curioso entonces podemos muy bien por acá entonces me hace la compañera así se coloca sobre los ojos y aquí vamos voy a continuar nervioso y si podemos ver cómo muy bien aquí hay un juego que tiene que ver un fondo negro porque no hay nada más lo importante aquí no es la acción sí lo importante para poder describir la emoción yo no estoy situándome en el contexto qué es lo que ha pasado no estoy situado es en el cuerpo y en el gesto sí entonces nervioso audaz ¿por qué será que este pez se dibuja hacia audaz en dónde está la audacia? en la conquista de un espacio que lo excede y también en la oscuridad que está penetrando y si vas con velocidad te ves chiquito además porque voy ascendiendo voy como rompiendo tan audaz que es que vas y a ese mundo muy bien este es tímido vamos al otro lado tímido no voy muy bien sorprendido muchos colores triste un azul pero es un azul hermoso ¿no? es un azul diferente ¿sí? furioso orgulloso 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 o altivo es como lo que pero si ustedes miren hay una cosa que me encanta y es también esta idea como de todas maneras no se pierde sí no se pierde ahí o la percepción de sí positiva ¿no? envidioso aplanado pero miro muy bien como la mirada allí muchos colores ¿no? sí también además muy bello enamorado ¿cierto? un enamorado además con esos ojos ciegos viviendo la experiencia interior ¿no? sí probablemente está recordando los enamorados se la pasan recordando ¿no? o tienen los ojos o tienen los ojos cerrados porque el amor es ciego ¿no? se va a salir de la página y se va a salir de la página sí no cabe el hinchido sí por ahí decíamos pletórico enojado ¿cree que es enojado? no está furioso sí miren que el otro era aquí es está enojado contento muy cierto desconcertado satisfecho asustado y me encanta la última palabra con la que termina este libro asustado optimista aterrado estupefacto y me encanta esta palabra con la que termina que es precisamente aburrido la última con la que estamos aquí gozoso gozoso muchas maneras los niños generalmente estamos aburridos pero aquí tenemos otras ¿no? esta idea del estupefacto cuando estamos estupefactos ¿sí? cosa que difícilmente o a veces no estamos bien a veces estamos es gozosos que es lo que nos estamos gozando bueno y colorín colorete este cuento entonces pues bueno esta es otra posibilidad también me gusta mucho me gusta mucho la idea de que el teléfono no está solo de identificación entre un color y una emoción exactamente no se trata solo de colores se trata de gestos se trata de correlación con situación entonces estaba pensando por ejemplo en lo bien recibida que fue Inside Out ¿cómo se llama? ¿la de Dixie? en español intensamente intensamente donde se elige representar con ciertos colores la gama emocional una gama muy reducida ¿no? porque el de hoy está el señor bravo la tristeza son como cinco ¿no? son cinco personajes lo que me permite a mí reflexionar lo que ha dicho Claudia es que la gama de emociones posibles y ahora viendo este listado tan impresionante la gama de emociones o sensaciones o sentimientos que son cosas diferentes y que debería importar en el aula ¿sí? que se pueden percibir pues es muy diversa y es posible que las limitaciones de lenguaje impliquen que uno no pueda entender qué le pasa porque el lenguaje es un mediador comprensivo la palabra existe para delimitar un campo de sentido ¿sí? entonces no es lo mismo estar sorprendido que estar estupefacto pero si usted no sabe la diferencia entre sorprendido y estupefacto hay muchas cosas que usted va a meter en la palabra que conozca entonces ¿por qué aprender las palabras? ¿y por qué leer literatura? porque me permiten nombrar y si yo me nombro hago algo que nadie pueda hacer por mí y es comprender cuando yo me hablo cuando yo hablo sobre mí cuando yo digo algo sobre mí la importancia de un relato que se refiere sobre el sujeto de las historias íntimas de todo lo que son las narrativas del yo la importancia de eso no es para que la gente aprenda a escribir narrativa al final es para que se entienda para que comience a comprenderse al externalizar a través del lenguaje quién es ¿sí? y esa es la tarea digamos en la que todos estamos en la vida ¿no? poquito a poco comprendiendo porque por cierto poquito a poco cambiamos bueno voy a yo quería hacer algo y es hacer la cuña Andrea así está ya iba para allá para cerrar gracias que es una librería independiente donde pueden encontrar una muy buena asesoría y también digamos donde pueden preguntar sobre estos y muchos amigos que nos íbamos a ver a veces es lo que nos pasa a veces como maestros cuidadores es que no sabemos de las herramientas que hay y entonces saludin pues es una oportunidad para saber todo lo que se nos hace el último recetas de lluvia y azúcar estos son porque lo otro que me parece maravilloso es la complejidad de los textos y como un texto dentro de otro texto entonces este si bien viene dado mire que esta es otra emoción la templanza que por cierto no está en la lista que hay allí ¿sí? pero entonces siempre tiene aparece una historia y aparece la receta para tener templanza pero para cerrar y quiero cerrar con tres cosas primero darle las gracias a los que están conectados allá a Dora a Maide a Darío tenemos conexión desde Miami un exaluzno que está en Barranquilla que se llama Freddy que lo adoro y que hace por ahí yo creo que fue exaluzno nuestro hace como 15 años sino un poquito más y me encanta saber que está conectado desde Barranquilla entonces voy a cerrar con esto que se llama recetas de lluvia y de azúcar que nos lo ha presentado aquí nos lo ha leído siempre un amigo que se llama Diego Toledo cuando hace sus talleres de mindfulness y de meditación entonces él escoge a veces una de estas recetas dice el miedo la cueva en la que nunca entra nadie el miedo está siempre escondido porque es muy asustadizo a veces se esconde tanto que no sabes por qué tienes miedo no hay que asustarse de tener miedo porque lo tienen hasta los más valientes cuando el miedo nació ayudaba a protegerse de los posibles peligros pero nunca iba solo y acompañaban la sensatez y la lógica dos primas poco divertidas y muy amigas un día se fue el miedo solo sin esperarlas en mitad del camino el viento del norte le rozó por la espalda se asustó tanto que se volvió inmenso como una montaña y se escondió dentro de sí mismo fue entonces cuando se convirtió en cueva el miedo cuando más desconfía más profundo se vuelve y menos sirve para protegerse por eso nunca hay que dejarlo solo receta para perder el miedo tres rugidos de león hay que enfadar el león para que ruja si no vives cerca del zoológico puedes rugir tú mismo un dio kilo de lágrimas de fantasma pregúntale a tu abuela si conoce alguno un pellizco de melancolía de ogro son difíciles de encontrar suelen vivir en los cuentos aunque podemos tener algún vecino cantar en voz alta al miedo le da mucha rabia hacer una mermelada y tomarla con rebanadas de gritos bueno con eso cerramos aquí muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en la transmisión y aquí continúo precisamente con estos que estamos aquí en vivo y en directo trabajando un poquito más sobre las emociones y los libros el próximo capítulo el próximo programa el primer capítulo al infinito nos va a coincidir con el mes de abril que es la celebración del día del idioma hay algo que me han pedido muchas veces que nunca lo he hecho y es volver a mi amado Quijote vamos a aprovechar el día del idioma para hacer la lectura de ese primer capítulo al infinito de Don Quijote de la Mancha muchísimas gracias gracias